Hola, ¿cómo están? Hoy ya les traigo otro mini review. Estoy grabando muchos videos hoy día, así que probablemente me vean varios videos con la misma ropa por si acaso. Y les cuento la historia del review de hoy día. Resulta que yo estoy en un grupo en Facebook que se llama Locas por el Maquillaje y que como que publican muchos, muchos datos de maquillaje, donde comprar, cosas nuevas, etc. Y una niña que se llama Ilse Barahona publicó una foto de los lip butters de Nivea. Ya que, y ahora llegar, los veo en un catálogo del líder. ¿Ya? Así que, obviamente, como yo los había comprado, probablemente vienen mejor de Estados Unidos, que de hecho habían algunos que los tenía guardados y que no los he utilizado, dije, bueno, ahora es cuando empezar a usarlos y hacerles un review más o menos de qué me pareció a mí, cómo son, etc, etc. Ya, acá en Chile van a costar precio normal $2,390. $2,190 es la oferta que tiene ahora el líder. Lo que sí yo no lo encontré en los líderes, ni del Plaza Todalaba, que es el que quedaba en mi casa acá en Puente Alto, ni tampoco lo encontré, o no lo vi en menos, en el que quedan en el metro Las Mercedes, acá en Puente Alto. No sé si habrá llegado a otros líderes, ya, así que si los han visto en todo Chile, porfa, déjenme abajo en los comentarios para que nos vayamos dando el dato entre todas. Ya, pero esos que yo fui al menos no los he visto. Ya, pero en la foto que publicó Ilse Barahona, que fue la niña que publicó la foto del catálogo en el grupo Locas por el Maquillaje, salía que iban a llegar dos olores acá a Chile, que era este, que es el Raspberry Rose Kiss, ya que este es con olor a frambuesa, y está súper gastado porque yo lo empecé a utilizar, y tiene un olor a frambuesa muy muy dulce y muy marcado, ya, y llegó a un punto en que como que me agotó el olor, era demasiado, demasiado dulce, frambuesoso, frutilloso, mucho para mí. Muy muy dulce. Y así que el Felipe, mi bololo, no encontró nada mejor que raptarlo, y lo abdujo, ahora se lo pedí para el video, pero es de él en realidad ahora, ya. Lo único que a mí no me gusta de esta presentación es que encuentro que es un poco antihigiénico, no sé si, bueno, en rico igual, pero es muy dulce este. No sé si antihigiénico, pero me gusta más en barra que en pote, ya, porque obviamente hay que primero lavarse bien las manos y para aplicarse a los labios, porque si no encuentro que se pueden contaminar bastante rápido. Por si acaso no dice atrás cuánto dura, ya solamente dice, deje de usarlo si ocurre irritación. Ya, para que sepan vienen 16,7 gramos, es una latita bastante grande, no es tan pequeña, ya, en comparación, ¿con qué les puedo hacer comparación? Ven, voy a correr un poco la cámara, para poder abrir el tejón, ya, una color tatú, por ejemplo, ahí pueden ver la diferencia de tamaño. Se ven que no es tan chico. Y, bueno, este es el olor de frambuesa. La verdad es que el olor es rico. El problema es que yo he estado utilizando en las noches, más que nada, porque, bueno, después les voy a contar un poco cómo tiñe, durante el día se nota un poco. Por ejemplo, este que es rosado, cuando uno lo aplica así una sola pasada, queda un poco traslúcido. Pero yo me lo aplicaba en los labios así como bien untuso, para que me durara toda la noche, y me quedaron labios medio blancos. Entonces, para usarlo en público, este al menos, que es el de frambuesa, no es tan tan... no pasa tan desapercibido, ya, a diferencia de los otros dos que son blancos. Entonces, esos quedan transparentes, transparentes, ya, es raro. El rosado queda más blanco y el transparente queda... o sea, el blanco queda transparente. El otro olor que va a llegar acá, Chile, es este, que se llama Vainilla y Macadamia, y que el olor, chiquilla, es como... Obviamente es olor a vainilla, pero ¿saben a quién le encuentro olor? Si alguna vez han comido los pretzels, que venden en los malls, ese que viene con azúcar flor, y es como olor a vainilla, como... como recién horneado con vainilla. Es ese olor. Como pancito recién horneado. No sé, no encuentro así. Es así, blanquito, como pueden ver. Este lo he utilizado bien poco. Sí, se puede ver. Y queda transparente. No lo aplicarlo, no deja residuo blanquecino. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo un labial mate, que es rojo. Y me lo voy a aplicar perfectamente por encima. Y me queda un poco más hidratado el labio. Ya, entonces es como... más fácil de utilizar. Y el otro, que no sé si va a llegar porque no aparecía en la foto que subió Ilse, en el catálogo, pero igual se los voy a mostrar. Es el Caramel Cream Kiss, que este es puro olor a caramelo. Y es demasiado, demasiado rico. Es exquisito. Los olores de estas cuestiones son fabulosos. Ya, pero como les digo, son olores bastante dulces. Así que si les patean un poco, piénselo. Ya, respecto a la hidratación que dan los labios. Bueno, como pueden ver ahí, queda un poco más brillante. En principio estaba con el labial mate, que ya me quedaba como el resto nomás. Como el teñido del mate. Ahora me quedan los labios súper hidratados. Ya, a diferencia de los Baby Lips, que yo encuentro que los Baby Lips, si bien tienen una base como un poquito aceitosa, queda un poco más gel. Estos son como más aceite. Ya, propiamente tal. No sé si tendrán aceite en su composición. Este es el de... Caramelo. Se fijan que queda como transparente, como traslúcido. Es como untuoso, pero se siente como aceite en los labios. Como un poco más aceitoso que los Baby Lips. Y por lo mismo dura un poco más el efecto que los Baby Lips. Como les digo, los Baby Lips siempre les he dicho que es un bálsamo labial, pero de mantención de los labios. Es decir, para aplicarlo durante el día. No es de tratamiento. No es como que si tú tienes los labios partidos y rotos, los vas a poder usar para que te los reconstruya. Lo mismo pasa con estos por si acaso. Ya, no son como el Blistex medicado, que es para reconstruir labios maltratados, etc. Esto es solamente para mantener los labios hidratados. Ya. Por si acaso no tiene factor de protector solar, ni nada. Y eso. No sé si tienen alguna otra duda. La verdad es que eso es todo lo que se me ocurre decirles de este producto. Entonces, al final serían estos dos los que al menos están confirmados acá en Chile que van a llegar a los líderes y son de la marca Nivea. Yo no soy muy fan de la marca Nivea porque con cremas me he brotado y todo, pero con estos vasamos labiales no me ha pasado absolutamente nada. Ya, lo he tolerado bastante bien. No se me quiebra los labios, no se me rompe, no me da alergia. Así que para las personas que son un poco hiperreactivas como yo, para que lo considere. ¿Ya? Eso. Un besito grande y que estén súper bien. Chao. 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 ¡Gracias!